Mindful A-S-M-R Hola ¿Cómo estás el día de hoy? Claro Cansado Es normal Sí Es que yo entiendo La vida a veces es demasiado pesada ¿No? Merecemos un descanso a veces Y no podemos darnoslo Pero no te preocupes Por eso estás aquí el día de hoy Yo voy a ayudarte a dormir No te preocupes Esta clínica se dedica a ayudar a personas como tú A descansar Y simplemente a Como presionar un botón de reset Para regresar a sus vidas Con calma Con alegría Optimismo Y pues bueno Este servicio Más que nada No solamente es para que duermas Sino también es para que Sientas un poco de cariño E intimidad Aunque sea con una persona como yo Que es una persona Que no conoces En absoluto Y bueno Supongo que eso te parece bien Ya que estás aquí conmigo Me da mucho gusto Me da mucho gusto escuchar eso Por favor Ponte cómodo Y podemos comenzar Perfecto Primero que nada Quería ofrecerte un té Acabo de hacer un té Es un té chai Y es de mis tés favoritos ¿Qué opinas? ¿Se te antoja? Claro ¿Te importa si lo compartimos? Vale Vale Perfecto Solo que está un poco caliente Ahorita Así que Yo Opinaría Que tal vez esperemos Unos minutos Delicioso ¿Vale? Esperamos unos minutos Ok Muy bien De hecho Si alguna vez Lo quieres conseguir En algún súper Es Uno de estos sobrecitos Es de la marca Botánica Wisdom Y Pues A mí me encanta Es De los mejores Té chais Que he comprado De bolsita Si Tiene un poco de Sabor cítrico Y eso me gusta mucho Bueno Pues Ahí te dejo El dato Dime ¿Por qué? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Qué? ¿Qué te mantiene despierto En la noche? ¿No puedes dejar de pensar? Claro Ok Sí Entiendo Completamente A mí me pasa mucho Que Estoy cansada Siento Siento Agotamiento Y cansancio Y Desesperación Por dormir Pero el momento En el que llego A la cama Y me acuesto No puedo No puedo apagarme Y Pues Yo sé que A mucha gente Le pasa lo mismo Y es por eso Que me dedico A ayudar A personas Como yo A dormir Bueno Antes que nada Para entrar Un poco En Este Feeling De Querer dormir Voy a hacer Dos cosas La primera Va a ser Un estímulo Del olfato Y Permítame tantito Voy a Hacerte oler Este aceite aromático De Okotsotl Y Esto va a ayudarte A No solo Relajarte Pero también Va a ayudarte A Respirar mejor Al momento De dormir Recuerda que Aquí no hay límite De cuánto tiempo Permanezcas dormido Y Nosotros aquí Te vamos a cuidar Y asegurarnos De que Descanses Si nadie Te interrumpa Así que Voy a Jajar un poco De este aceite Con mi dedo Huele delicioso Funciona Similar a la Lavanda Y te voy a poner Un poquito Abajo De la nariz Ok Ok Y tal vez Un poco En el pecho Si no te importa Vale Me encanta Me encanta Como huele Bueno Eso es lo primero Ahora Lo segundo Que vamos a hacer Para Entrar en una Sintonía De dormir Va a ser Que vamos A apagar Nuestras luces No tengas miedo De la oscuridad Aquí va a haber Siempre una luz De ambiente Para ti Y Pues aquí estoy Yo Si gustas Puedes cerrar Los ojos Vale Ok Bueno Lo primero Que vamos a hacer Es que Voy A contarte Una historia Y La razón Por la cual Te voy a contar Una historia Es porque Al escuchar Una historia Que No tiene Mucho que ver Con nuestras Vidas De día a día Esto ayuda A desconectarnos Un poco De nuestros Pensamientos De nuestros Planes Nuestras Preocupaciones Etc Vale Es una historia Muy corta Así que No te preocupes No te voy a aburrir Mucho Y también Si te aburro Pues mejor aún Porque te vas a quedar Dormido Bueno Esta historia Es una historia Que más bien Es un mito Escrito por Platón Y habla De Nuestras almas Gemelas Cuenta la historia Que Al inicio De los tiempos Cuando los humanos Llegaron a la tierra Nosotros Éramos Seres Completos Con dos Cabezas Cuatro Brazos Y cuatro Piernas Y nos Movíamos En movimientos Circulares Y éramos Seres Perfectos Seres Completos Y Al ser Seres Tan Perfectos Tan Completos Pensábamos Que No teníamos Necesidad De Servirle A los Dioses Mitológicos Como A Zeus Entonces Decidimos Tener una Guerra Con los Dioses Y al Tener una Guerra Con los Dioses La Perdimos Y cuando Regresamos A la Tierra Zeus En su Enojo Y decepción Agarró Una Espada Y Nos Cortó A la Mitad Y Ese Corte Se Vio Reflejado En Un rasgo Que Todos Tenemos Que Es Nuestro Ombligo Y Dice La Leyenda Que Desde Entonces Vivimos Nuestras Vidas En Busca De Nuestra Otra Mitad De Nuestra Alma Gemela Para Sentirnos Completos De Nuevo Y Totalmente Felices Es Es una Historia Que Personalmente A mi Me gusta Mucho Y Me hace Sentir Un poco Nostálgica Pero al mismo Tiempo Muy contenta De pensar Que tal Vez Ahí Afuera Este El alma Gemela De Todos Esa Persona Que nos Hace Sentir Completa Y feliz Y espero Que esa persona Ya esté En tu vida O esté Pronto Por llegar ¿Quieres Un traguito Del té? Vale Toma Yo también Voy a tomar Un poquito Ay Que rico Ahora Vamos a hacer Una última Cosa Dos últimas Cosas Que veo Que ya Te estás Empezando A relajar Voy a Guiarte En una Meditación Muy Muy Sencilla Que no Requiere Nada De Concentración Ni Habilidades Extremas De Meditación Vamos A respirar Juntos Por la Nariz Por Cuatro Segundos Y Después Vamos A exhalar Juntos Por la Boca Cuatro Segundos Y Lo vamos A hacer Dos Veces Vale Empecemos Hagámoslo Una vez Más Hazlo una vez Más Conmigo Y al Exhalar Cierra A tus ojos Ahora Que estás En una Posición Cómoda Y estás Relajado Vas a imaginar Una sensación De calidez Que va a llenar Todo tu cuerpo Conforme respiras Y simplemente Esa sensación De calor Va a hacerte Estar en contacto Con tu cuerpo Y vas a sentir El peso De tu cuerpo En la superficie En la que estás Vas a sentir Como se eleva Y se baja Tu pecho Con cada respiración Trata Trata Simplemente De visualizarlo Mientras Ciras Los ojos Y te Enfocas Absolutamente En las sensaciones De tu cuerpo Y En los sonidos Alrededor de ti Si es que hay Alguno No importa Si hay caos Alrededor de ti En este momento Lo único Que importa Son tus Sensaciones Físicas Si llegan Pensamientos A ti Si llegan Emociones A ti Que te distraen Simplemente Date cuenta Que están ahí Yo hago esto Si me doy cuenta Que estoy pensando En algo Digo Pensamiento Y lo dejo ir Si me doy cuenta Que estoy sintiendo Algo Digo en mi cabeza Emoción Y la dejo ir Simplemente Me concentro En las sensaciones Dentro de mi Y alrededor de mi Inhala Profundamente Exhala Vuelve a inhalar Perfecto Y ahora Exhala Genial Conforme Vaya respirando Voy a contar Hasta 20 Y con cada Exhalación Vas a sentir Cada vez Más sueño Y vas a sentir Que te hundes Profundamente En un sueño Restaurador Tranquilizante Y totalmente Delicioso Voy a empezar Voy a empezar A contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 Amén